Si este programa ha sido de su agrado, nosotros sumamente complacidos y les agradecemos que nos hayan acompañado. Que nos acompañen todos los fines de semana, sábados y domingos, por la sintonía local de Cablevisión Corrientes. Y como siempre le decimos, si Dios lo permite, de 7 días volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.